Bueno, quinta etapa del trekking por el circuito de las Anapurnas, al lado de la Anapurna 2, que nos despedimos de él, hoy nos ha salido otra vez con nubes, no hemos podido verlo todo claramente, pero bueno, nos vamos a Nahual, un pueblecito que hay por aquí, vamos a bajar un poco de altitud, estamos a 3.700, llegaremos a 3.500, luego 3.400, llegaremos a Bracca y allí ya decidimos, si continuamos media horita más y subimos hasta 3.500 a Manali, Manale, Manang, hostia con los nombres, Manang, no sabemos si nos quedaremos en Bracca o en Manang, ya os los contaremos desde allí, y nada, nos vamos a por las montañas, venga, ¿Veis aquí el caminito que os ha enseñado Carmen? En la parte de arriba, pues por allá vamos a ir, cruzando toda esta montaña, hasta la otra parte, vamos a ir paralelo al valle, pero por encima, por el camino superior, hostia, lo vuelvo a decir aquí que no estamos escuchando nada, aquel camino de ahí arriba es por el que vamos a ir, nos vamos. Aquí estamos, los tres solos, en medio de la nada, me hace una sensación de decir, ¿qué coño hacemos aquí? Para que os hagáis una idea del frío que hace, el agua esta que está cayendo es que está congelada por la parte de arriba, y eso que está en movimiento, ¿eh? ¡Venga, pasa Carmen! ¡Va, pasa! ¡Muy bien, ahí estás tú! ¡Vamos a Nahual, vamos a cruzar Nahual para continuar! ¡Vamos a entrar! ¿Ya? Sí, va. Bueno, pues... Vamos a tenerlo en sal. Espera, espera. ¿Usted hace la chuleta aquí? Bueno pues ya estamos en Manang Después de un paseillo Porque lo de esta mañana ha sido Un paseito Y después de los dos últimos días Lo de hoy ha sido muy fácil Han sido 5 horas Hemos pasado por Nahual Nahual y Braca Y hemos descendido 300 metros 300 metros O sea que la ha sido Con alguna subidita Pero casi todo el rato Se hace fácil Se hace fácil Hemos llegado a mediodía aquí Pero has dicho dónde estamos Sí, estamos en Manang Lo he dicho Así que no me he enterado yo Y nada Ahora toca dos días Para aclimatarnos Mañana vamos a ir al Ice Lake Que yo estoy temblando ya De pensarlo un kilómetro para arriba 4600 metros arriba Seguramente nos dará Una pájara Yo no creo que llegue Pero bueno Cuando nos entre algo Bajamos y ya está Se da lo que se pueda Y es una pena Que no lo pille bien la cámara Porque está ahí fuera Tenemos ahí fuera Tenemos a la Napurna 2 Y a la Napurna 3 Pero aquí Enfrente Se ve mejor ahora que de día Porque estaba todo el día nublado Y ahora está súper despejado el cielo Y por la noche hemos salido a hacer unas fotos Ya os las enseñaremos Fotos de noche A medio minuto de exposición Ya ves Nos hemos congelado Pero bueno ¿Y qué más? Y nada Y pasado mañana Es descansar y ya está ¿No? Claro Ahora vamos a estar Se supone que mañana he pasado Es para descansar Para aclimatarse Pero para tener una buena aclimatación De hecho subiremos un poco para arriba Y luego para abajo Y nada Dentro de nada ya subiremos a Estamos a 3400 Subiremos a 4000 metros Otro día a 4400 Y al siguiente ya pasamos 5500 Pasaremos el toro donde pase Si se puede pasar Porque ya nos han dicho Que hay algunas zonas Que está nevado Y todo eso La Borem Que no lo han dicho ¿No se puede pasar? No sé Es que todo depende Si se puede o no se puede pasar Y si no Pues a ver qué hacemos Y... Y nada ¿Qué más? Bueno, nada más Nada Que hace un frío del copón Esto es insoportable Pues hace bien el trekking Si no estás muy preparado Como nosotros Al principio Las primeras jornadas son duras Pero por ejemplo Hoy ya Que solamente eran 5 horas No se ha parecido nada Y las que vienen ahora Son más cortas Pero claro Es que ahí tienes que jugar Con que estás más alto Más frío Menos oxígeno Menos oxígeno Y será más jodido Y siempre arriba Es que vamos a ir arriba 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 Pero bueno Si lo podemos hacer Con nosotros Lo puede hacer quien sea Pero que no es Tampoco es Como venir de vacaciones Así que ya Ya os avisamos No ya Que no es moco de pavo Se puede hacer tranquilamente Pero pensando Que vas a hacer un trekking No te vas de paseo Que es Joder Hemos visto bajar a gente Con encima una burra Que le ha entrado un mareo Otro con una moto Otro con no sé qué Así que Nosotros vamos aguantando el tipo Y un par de helicópteros También Hemos visto ya Un par de rescate 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 Último como llevamos Al nuestro porter Que el tío es un toro Si nos entra algo Nos coge los dos Nos sube al lomo Y nos lleva No se ha quedado No se ha quedado hombro Se puede pegar Tira algo flojo ahí Y nos lleva